Llevamos 71 personas rescatadas, entonces es un número que nosotros consideramos muy bueno, que rebasó nuestra expectativa, vamos muy bien en esto y de hecho este fin de semana fueron 5 personas las que se rescataron, 5 este fin de semana. Cuando se va con ellos, pues se les pregunta, se explora la situación de ellos, se les ofrece baño, corte de pelo, alimento, cambio de ropa y se les ofrece el traslado a algún centro de rehabilitación o con algún familiar o amigo.